Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a instalar SPJ en dispositivos que no están diseñados para instalar el SPJ y así en aprovecharlos al máximo. Trullas, aún puedo hacerte feliz al máximo. Como ya comenté en el vídeo donde explico qué son los SP, cuando apareció este chip, la mayoría de los fabricantes optaron por utilizar el SP para sus dispositivos conectados. Y no estoy hablando solamente de marcas blancas o pequeñas, sino grandes fabricantes como pueden ser Xiaomi, Shelly, Sonoff o tuya. Como llevan un chip SP, prácticamente cualquier software diseñado para SP deberá funcionar, como puede ser SPJ. Instalar el SPJ nos va a ofrecer ciertas ventajas, por ejemplo, vamos a tener integración perfecta con Home Assistant. Además, va a funcionar de forma totalmente local, no vamos a necesitar ningún tipo de nube ni acceso a internet y por tanto no vamos a tener dependencia del cloud del fabricante. Esto nos va a garantizar que en otros dispositivos va a funcionar siempre, aunque el fabricante cierre su sistema, nosotros seguiremos funcionando a nivel local. También nos va a permitir añadir funciones extras, por ejemplo, si tiene un botón podremos detectar una doble pulsación para enviar dicho evento a Home Assistant y realizar cualquier otra acción. Finalmente, si el SP disponía de GPU adicionales que no se utilizaron en el dispositivo original, podremos utilizarlo nosotros para instalar otros componentes adicionales. La única parte negativa es que perderemos compatibilidad con la aplicación original, ya que al cambiar el FreeWare ya no se va a conectar con el cloud correspondiente. Y en la mayoría de los dispositivos, volver a instalar el FreeWare original es bastante complicado, así que debéis estar seguros de que queréis instalar SP Home, puesto que en muchos casos no hay más charlas. Si bien el proceso es parecido para todos los dispositivos, cada uno necesita una configuración específica para SP Home. Es por ello que disponemos de la web device.sphome.io, donde se recopila configuraciones para muchos dispositivos. En ellas vemos que tenemos las categorías, disponemos de gran cantidad de configuraciones junto con una pequeña guía. En mi caso voy a instalar SP Home en el flexo de Xiaomi, en el Dash Lamp. Este flexo incorpora un encoder con el cual regularemos la intensidad de la luz y un botón. Además, también podremos controlar la calidad de la luz pulsando el botón a la vez que giramos. Lógicamente esto requiere una configuración específica, que podremos encontrar en esta web. Para ello vamos a ir a luces y buscamos Xiaomi Dash Lamp. En este caso me indica que la configuración es global, que vale para todos, y que el chip que utiliza es un SP 8266. También vemos que la versión mejorada, la 1S, ya incorpora un SP 32. Si entramos en su página, veréis que tiene una configuración lista para copiar y pegar y una pequeña guía sobre cómo hacer la instalación. Y aquí es donde vamos a encontrar el principal problema. Para conectar un SP a nuestro ordenador, necesitamos un componente llamado USB ATTL. Cuando compramos placas SP normales, este componente ya viene incluido, lo cual nos facilita muchísimo la instalación. Sin embargo, en productos comerciales no es normal cambiar el freeware, por tanto los fabricantes no ponen dicho componente. Lo cual tiene cierta lógica, puesto que aumentaría el coste del dispositivo y también aumentaría su consumo. Por pequeño que sea, cualquier componente que instalamos aumenta el consumo. La solución es comprar un conversor USB ATTL externo, por ejemplo este, que vale unos 2€, 4€ en total con los gastos de envío, por tanto no es dinero. Y una vez que tengamos este dispositivo, nos va a valer para siempre, puesto que solo lo vamos a utilizar la primera vez. Una vez tengamos el SP Home instalado, podremos actualizarlo de forma inalámbrica sin necesidad de conectarle el conversor USB. Además del conversor, también vamos a necesitar varios cables Dupont hembra y un soldador. Vamos a abrir nuestros flexos, localizar los pines, soldarles los dopos y finalmente instalaremos el SP Home. Sobre decir que esto lo haremos con la alimentación desconectada. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya tenemos nuestras instalaciones hechas. Recordad que el RX y el TX van cruzados, por eso están puestos al revés. El siguiente paso es instalarle SP Home. Para ello vamos a ir con Assistant, SP Home, Nuevo dispositivo y vamos a llamarlo Flexo. Siguiente, saltamos, seleccionamos la placa, en este caso es un SP8266 y volvemos a saltar este paso. Pulsamos en editar y ahora vamos a copiar la configuración que nos da directamente la web de SP Home y copiamos el modelo exacto de la placa y la sustituimos por la que no ha puesto por defecto. Ahora vamos a copiar los sensores, copiamos y pegamos. Bien, ahora vamos a personalizar un poco la instalación. Lo primero que nos encontramos son dos sensores, uno es el del tiempo encendido y otro es de la señal de wifi. Personalmente me parecen sensores que no merece la pena tener, así que lo voy a borrar directamente. El siguiente sensor que nos encontramos es el sensor del encoder, el botón giratorio que tiene nuestro Flexo. Este permite regular tanto la intensidad como la temperatura, dependiendo si tenemos el botón del encoder impulsado o no. Es por ello que cuando llega un valor nuevo comprueba si está pulsado. En dicho caso lo que hace es controlar la temperatura de la luz. Aquí vemos un código C donde obtiene tanto el máximo como el mínimo de temperatura y según hacia donde giramos la sube o la baja. En caso de que no esté pulsado lo que hace es aumentar o disminuir el brillo. El siguiente sensor que tenemos es el botón. En este caso cada vez que hace clic conmuta el estado de la luz. Si está encendida la apaga y si está apagada la enciende. Aquí podemos ver las dos salidas PWM, tanto la luz fría como la luz cálida. Y finalmente tenemos la luz, la cual es una luz de tipo fría y cálida controlada por dos salidas PWM. Y en el nombre pues le voy a poner Flexo directamente. Con esto ya podemos guardar e instalar. Conectado a este dispositivo, buscamos al serial. Si no aparece aseguraros que está el pin 0 conectado correctamente al tierra. Si no está bien conectado desconectáis el USB o aseguráis de que estén tocándose los pines y volváis a conectar. A veces si ha hecho un poquito puede fallar. Conectamos y esperamos que instale. Ahora que hemos comprobado que los botones funcionan correctamente, el siguiente paso es comprobar que funciona desde Home Assistant. Para ello vamos a notificaciones, habrá encontrado un dispositivo nuevo, vemos el Flexo, configuramos y enviar. Terminamos, vamos a SP Home, vemos que aparece el Flexo, dispositivo y aquí lo tenemos. Lo podemos apagar, la podemos encender y podemos controlar el brillo. También podemos controlar la temperatura. Caliente, 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 temblado, divio, fresco, frío, frío, helado. Y ya funciona correctamente y lo tenemos integrado con Home Assistant de forma perfecta. Sin embargo, esto puede seguir mejorándose. De primera, tenemos GPU libre. El GPU 0 ya no se va a utilizar, solo era necesario para arrancar el modo de desarrollo. Y una vez que tenemos el CPU instalado, ya no hace falta dicho modo. ¿Qué podemos hacer? Instalarle un DHT. Vamos a aprovechar que tenemos los cables y vamos a conectar el DHT en el pin 0. Vamos ahí. Ya solo nos queda configurar SP Home para que detecte el DHT. Vamos a SP Home, editamos y en sensores vamos a añadir uno nuevo. Espacio, espacio, platform, DHT, pin, CPU 0. Ahora ponemos Temperature, nombre, Temperatura. Como me lo habéis preguntado varias veces, el modo autocompletar es simplemente pulsando control y espacio. Y automáticamente SP Home os va a dar opciones de autocompletar. Humidity, nombre, humedad. Ya lo tenemos. Guardamos e instalamos. Y seleccionamos de forma inalámbrica. Ya no vamos a necesitar conectarlo por USB nunca más. Esperamos unos minutos a que termine de instalarse y lo vamos a tener. Ya ha terminado de instalarse. Pulsamos en Stop. Ajustes. Dispositivos y servicios. SP Home. Y ya tenemos el flexo, la humedad y la temperatura. Como veis podemos añadirle todo lo que queramos. Al final y al cabo es un SP y es nuestro. Podemos hacer lo que queramos. Pero aún podríamos sacarle mayor partido. Tenemos un botón en otro dispositivo que no estamos utilizando en Home Assistant. Con un clip podemos apagar y encender el flexo. Y con la rotación podemos subir y bajar el brillo. Pero podremos añadir una doble pulsación o una pulsación larga para hacer eventos en Home Assistant. En este caso voy a ir bastante rápido explicándolo ya que entré en más detalle en un vídeo anterior que os dejaré en la descripción sobre cómo funciona el multiclip y la pulsación larga. Para ello vamos a ir a SP Home. Editar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un sensor donde vamos a guardar qué evento se está produciendo. Escribimos Text Sensor. Platform. Template. Nombre. Evento. Flexo. Id. Evento. Cada vez que realicemos un clic, un doble clic o una pulsación larga vamos a guardar qué evento ha pasado en ese sensor. De esta forma desde Home Assistant podremos comprobar el valor del sensor para realizar una acción u otra. Ahora debemos modificar el sensor binario para quien va a utilizar el sistema del clic utilice el sistema de multiclip. Borramos el clic y escribimos on multiclip. Lo primero será configurar la pulsación doble. La pulsación doble consiste en encender y apagar de forma muy rápida. En este caso vamos a poner que el cambio debe ser en menos de medio segundo. Y finalmente debe estar apagado durante al menos de los dos segundos. Escribimos guión timing. Y ahora indicamos encendido por un máximo de 0,5 segundos. Apagado por un máximo de 0,5 segundos. Nuevamente encendido. Y ahora este último debe estar apagado durante al menos 0,2 segundos. Cuando se cumpla esto debemos realizar un acción. En este caso va a ser cambiar el estado del sensor tipo evento a doble clic. Esperará medio segundo y volverá a quitarle el valor. Ahora escribimos update, sensor, template, publish, id, evento, state, doble clic. Siguiente acción. Esperamos medio segundo y eliminamos el valor del sensor. template, publish. Comillas, comillas. El siguiente paso es detectar una pulsación larga. Para ello lo que vamos a hacer es un sensor que esté encendido entre medio segundo y dos segundos. Eso ha captado un buen rato pulso. Timing, on. Entre 0,6 segundos y 2 segundos. Y apagado por al menos 0,2 segundos. Una vez se cumpla esto copiamos de aquí arriba. Pegamos. Y en vez de doble clic vamos a poner pulsación larga. Y borramos. Y ahora finalmente nos queda el clic normal. Timing, on por un máximo de 0,5 segundos y en off por al menos 0,5 segundos. De esta forma como ya está apagado durante medio segundo cuando hacemos un doble clic no se va a ejecutar el clic normal. Puesto que habrá tardado menos de medio segundo. Y lo que vamos a hacer es el evento que ya estaba. Light, doble y seleccionamos nuestra luz. Perfecto. Ahora simplemente nos queda guardar. Pulsamos en instalar. De forma inalámbrica. Ya terminada de instalarse. Pulsamos en stop. Vamos a ajustes. Dispositivos y servicios. SP home. Y ya tenemos nuestro evento. Si ahora pulso doble clic. Aparece el evento doble clic durante un poco tiempo. Si mantengo pulsado. Aparece la pulsación larga. Y ya con esto es suficiente para lanzar automatizaciones. Si nos vamos a ajustes. Automatizaciones y escenas. Nueva. Añadir disparador. Entidad. Estado. Y buscamos evento de flexo. Y aquí por ejemplo podemos indicar. A doble clic. Cuando haga doble clic. Se automáticamente se dispara. Y podrás utilizarlo por ejemplo para encender otra luz. Una dirección. Luz. Alternar. Y por ejemplo podrás encender la luz del salón. Vamos a guardar. Si hago un solo clic. Se enciende el flexo. Y si hago doble clic. Pues se enciende la luz del salón. Y bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis. Instalar SP home en un dispositivo. Puede mejorarlo muchísimo. Es cuestión de que vayáis configurando poco a poco. Las opciones que creáis conveniente. Y siempre con mucho cuidado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chau. Luz. Sengu. Luz. Sengu. Luz. ¡Gracias! Luz.